En mi familia está presente esta beca hace muchos años, tanto mis primos como mis hermanos. Siempre mi sueño fue poder cumplir los mismos objetivos que ellos. Para mí tener esa misma oportunidad de poder vivir y tener mi rutina y poder absorber la cultura, la verdad que es una oportunidad muy interesante y única creo. En cuanto a lo académico, en realidad yo en Argentina estudio diseño de interiores, que es una rama similar a la arquitectura, que es las materias que hago acá. Y bueno, justamente es un poco más técnico, son materias que allá no veo, entonces es enriquecerme desde otro punto de vista. El contacto con los profesores la verdad que ha sido muy ameno, o sea, todos me recibieron muy bien. Muy enriquecedor a nivel académico y a nivel humano. Y siento que la verdad que son seis meses que son cortos, pero que los voy a aprovechar al máximo. ¡Gracias!